bien bien ya iba siendo hora de que hiciera algo diferente porque tanto les play seguido nunca es bueno ya saben y se me ocurrió publicar este viejo set que tengo yo de volví que siempre que se me viene a la mente un set de volví siempre se me viene a la cabeza el típico set con ráfaga con tailglo es el que te sube el ataque especial un chingo y va a mí no me gusta volví de atacante especial porque miren simplemente su base es 47 no me agrada para nada eso aunque van tampoco está tan mal para batón paz y tirarle cosas raras al enemigo yo una vez lo usé para pasarle ese tailglo a un axelgory dios mío eso fue horrible eso fue horrible pero para el oponente porque se imaginarán de primero que nada este va a ser un set físico en su mayoría físico porque aún así voy a mantener la habilidad promista para fastidiar al oponente lo más posible ok veamos los detalles de volví no son la gran cosa en total porque vamos son medio bajitos cada uno pero tampoco están tan para la basura bien primero comencemos con la habilidad la habilidad es impish la que yo uso es impish que es agitada antes lo usaba en osada pero luego me dijeron que en impish me salía mejor porque no me bajaba el ataque físico y era como ah cierto no lo había visto vale en agitada porque me baja la defensa me sube la defensa más bien dicho ya no sé ni lo que digo me sube la defensa física y me baja el ataque especial lo cual no me importa no lo voy a usar en este set lo primero son los puntos bueno lo primero no ya van siguiendo los puntos de esfuerzo en la defensa que estamos potenciando con la naturaleza a tope 252 que en hp sí porque es hp también en hp 136 para que le quede el hp en 305 y en defensa especial todo lo que queda serían unos 120 algo balanceado en defensas y eso y el ataque aún queda en una buena estadística miren 182 eso está muy bien porque el caso es que el primer ataque sería ida y vuelta ya saben es en el que entra pega y sale del campo se cambia porque si me gusta aprovechar el estado de un pokémon y le pongo ida y vuelta para que aproveche ese estado y eso segundo ataque será rayo confuso para aprovechar el bromista y rayo confuso también le podrían poner contoneo pero como yo lo uso aquí en shadow dawn siempre lo llevo con rayo confuso no dejan usar contoneo por alguna razón extraña que no termino de entender vale pero rayo confuso algo que confunda va el tercer ataque es este que era donde estás amigo no me hagas quedar mal bueno más mal aún ah bien movimiento sísmico que no me acuerdo ya de mi propio de mi propio movimiento movimiento sísmico que te asegurará siempre un daño fijo a no ser que le estés pegando a un fantasma que en todo caso no le vas a pegar nunca con el movimiento sísmico lo cual nos lleva al último movimiento respiro que el compromista viene que cantado porque vamos te curas con prioridad y eso es como ojo mientras tienes al oponente con él con el chance de pegarse a sí mismo tú te curas con prioridad bien oh sí 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 el objeto les recomiendo que al empezar a usarlo lo usen con vallas hidra porque hay varias alternativas pueden llevarlo con restos e irse curando y relativamente cada turno pero vallas hidra es mejor opción para empezar porque se cura un buen una buena porción de su vida y es más viable otra cosa que podrían usar sería el polvo brillo o el incienso este que no me acuerdo cómo se llama el incienso suave que sí se hace suave que hacen básicamente lo mismo bajan la precisión un poco del oponente tienes un pequeño chance de que falle y eso con rayos confuso y bromista es una barbaridad en serio me he salido de grandes aprietos con él la función de este ser es el siguiente si es marear al oponente con rayos confuso pero cuando dirás porque al principio del combate eso no hace tanto supongo que hay un sí solo un mega sí solo que en todo caso y ahí lleva un par de danzas de espada encima que puedes hacer que mete a volví metes a volví y aunque el sí solo te quiera tirar un puño bala en toda la cara tú puedes tú tú el bromista el bromista con estaba de velocidad base permita el rayo confuso de volví siempre será más rápido que el puño bala de este tipo de sí solo o de hecho de aislas también sería más rápido que su sombra su sombra vil por la base de velocidades y eso saben que un aislas un mega sí solo con un par de danzas de espada son peligrosísimos y bueno este volví entre día y con su prioridad que es más prioritaria que sus prioridades no sé si alguien entendió eso pero va ya voy a seguir con esto simplemente los confunde y al confundirlos hay una pequeña oportunidad de que ese bicho totalmente busteado y que a punto de aislas de golpearlos se golpea a sí mismo y abrirse paso a través de él porque saben que quitarse a uno de esas cosas de encima es complicado caray huyeron a eso bueno no importa y la verdad les convendría mucho para eso hay un par de vamos a ir con lo malo lo malo de este ser serían los fantasmas a los fantasmas corren no no pueden hacerle nada a los fantasmas con este ser y de vuelta les hace una mierda podrían si podrían tratar de confundirlos a ver si hay suerte pero la mejor opción siempre es subir el movimiento sísmico ni los toca solamente podría estar recuperándose y usando rayo confuso a ver si hay suerte pero en general ya ven tengan algo contra los fantasmas se van a usar este volví el ida y vuelta no es tan flojillo como parece porque es esta y eso si le pegan algo que es súper efectivo van a pegar bien a no ser que sea un crecelia esa cosa aguanta todo pero supongan que sale un mal amar o algo así que sea cuatro habichos van a darle un buen bofetón esperándola como sea la verdad creo que ya explique ya exprese más o menos la función de este set o si nunca se queden en frente de un chasis con esta cosa por más movimientos sísmicos que le hagas esa cosa tiene demasiados hp y es como sacarle nada ya ven y menos si está en el 50 porque en el 100 se entendería pero no nunca jamás se queden enfrente de un chasis o un blizz con esta cosa otro problema es ya saben talonflame lo mismo tengan algo en contra de talonflame cuando usen este bicho pero que demonios yo podría jurar que al menos a un talonflame mate con este cosa y solamente por el polvo brillo vale vale cositas de la suerte y vale ese sería mi set de volvid vaya a ser que alguien lo use no lo sé así que los dejo con un par de escenas de éste de los éxitos de este volvid y hasta luego ya ven un par de escenas de éxitos de este volvid y hasta luego ya ven no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.